¡Bienvenidos a la nueva batalla de War Thunder! Nos encontramos con el Type 16 Japanese que tenía muchas ganas de jugar y sacarle su correspondiente video lo he estado jugando en directo en el otro canal en el canal que armé en la otra cuenta y bueno ahorita le tengo ya algunas que otras chucherías me falta telemetro todavía pero sin embargo es un vehículo muy suculento y excelente ya con las cosas que tiene oye oye y esto tiene prácticamente estoy estrenando esta munición pero esto tiene tanta caifa uno está por ahí de hecho está echando a Bomo a tratar de moviliz... moviliz... inventarnos para tratar de salir de su campo de visión y ubicarnos en una parte a cubierto por aquí por posibles refuerzos que pueda llegar a tener está por ahí está por ahí si hay que colocarse siempre por detrás para que no tenga... no tenga visión wow wow ahí está lo estoy viendo ¿qué eres? ¿qué vehículo eres? por cierto me acabo de dar a cuenta que desapareció una munición, otra quedó en roja y dos en amarillo pero ninguna volatilizó perfecto ok le quitamos... le quitamos la recámara no estoy seguro ¿qué es? ¿ese es el Chrysler? ¿ese es el Chrysler? creo que es el... no estoy seguro creo que es el ahora tipo Chrysler el modelo Chrysler no sé vamos a date una manito que bueno ya tienes casi todo reparado pero vamos a date una manito por sí o por... por ser solidario por ser solidario tranquilo bro para eso está no 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 el avión miren lo que hizo el avión con dos toques que me dio con dos toques porque fueron dos vamos a tener que... no me gusta como está esto y esto está tomado por ellos entonces nos vamos a reconchilar por aquí para tapar la... el espectro... el espectro térmico del vehículo porque no sé por qué pero los matojos los tapan completamente aquí me voy a quedar porque aquí me tapa completamente que los estoy escuchando te fuiste demasiado valentón hermano a veces no es bueno ser así a ver los estoy escuchando aquí a la izquierda pero no lo veo ok mira está bueno lo malo fue que disparaste con la ametralladora te delataste tú solito te delataste y ahora... mira allá está el otro allá está el otro hey 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 quieto gato está tranquilo fuera si era el crashler yo sabía era un abrams tipo crashler que son esos que tienen esa torreta tan extraña que es la torreta la torreta misma torreta abrams pero es como que no sé como que tiene un no hay más nadie por aquí o sea ya se ha terminado la batalla bueno o estuvo mal fue rapidita también hay que decir las cosas no hay problema no no oh esa distancia pero eso era una bomba o era un obús de artillería ahí está tato no lo veo no lo veo bueno está bien está bien no hay problema no hay problema vamos a reparar ahí está creo que es el mismo no sé yo no sé yo muy bien cómo están aconteciendo estos acontecimientos que acontecen oye hermano de verdad mira mira donde le di tenía que haber liquidado a todo el mundo en esa torreta chamo por favor por favor ahí está ok no le hice nada bien esto es no es por nada es nada más por descarte así como por ok donde le pegué entra aquí ok por lo menos aquí en el hangar en la cuestión de disparos entra los disparos que estoy que estoy no no ahí no fue le di en la anilla en la anilla en la anilla eso ahí en la anilla ok es lo que dije lo que dije tenía que haber liquidado a todo el mundo dentro de la torreta no destruídolo pero sí por lo menos a todo el mundo ajá y este fue el otro cuando le di sí sí bueno este es el descarte no es por nada es nada más por fijarme a ver si yo estaba equivocado pero me estoy dando cuenta de que no no estoy equivocado la munición trabaja pero no trabajo por aquí a suciar a ser malo a portarme muy mal con esto con estas termiquillas jugosas de última generación en 8.7 bueno acaba de destacarte que estamos jugando en 9.3 pequeños pequeños tecnicismos pequeños tecnicismos vean tú estás listo tú estás listo no no ni que voltees para acá tú ya chao ataque inicial de hecho portarnos bastante mal está liado vayan moviéndose aunque yo en este battle uy ahí hay uno en este battle riding de verdad que movilizarme es que ni siquiera si pudiera ni siquiera llegar a la mitad del campo porque es que ¿qué eres tú? ¿qué eres? ¿éres un un 103? tampoco lo pensé miren que esa cosa a veces cuesta destruirlo y me lo eché a la primera aparte que creo que era el que era el más pesado el más tochito ¿no? el que más VR tiene hay un pequeño amiguín me encanta me encanta es que este vehículo es comparable con los guama chinos y los ruicat es lo mismo ¿te puedo secar ese? ¿qué haces aquí este battle que la gente aprovecha esos o sea yo me imagino que es porque te remete se sacó un talismán y lo está utilizando pero que de verdad o de repente fue tanque de segunda mano también puede ser la gente las personas ya no saben destruir tanque con tanque solamente me están disparando y no sé no veo las partículas de la la punta de la ala las personas ya no saben destruir tanque con tanque las personas nada más saben destruir ahora y más pasado de 8.7 inclusive del 8.0 casi todo el juego vamos a ser sinceros la gente no sabe ya destruir tanque con tanque o sea la gente sale con un tanque porque saben que les van a dar les van a dar durísimo nada más salir en la batalla y ya buscan salir con un tanque que les permita sacar un avión porque ya no o sea es así o sea este juego es esto voy a sacar un tanque voy a sacar un tanque en batallas realistas para hacer un par de puntos y después de que haga ese par de puntos sé que me van a reventar si o si miren 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 estaba jugando solo y no me di cuenta estaba jugando solo y no me percate bueno que cosas aterrizaron suculentamente a 600 km por hora para las personas que dicen que no se puede pero bueno ahí está del equipo contrario solamente uno fue destruido uno uno nada más bueno hermano ya fuiste ya fuiste porque ya quedaste ahí ya está ya después ya está es que esto también con estas térmicas que tiene es muy malévolo muy 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 malévolo estoy sintiendo algo extraño siento que mi team me va a vender no sé por qué pero siento que mi team me va a vender por aquí a pesar de que están por allá siento que uno ya tiene un que tengo que fijar mire es que yo lo estoy pensando mire 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 ahí estaba están por allá y no hacen su marca mire mire donde estaba que había un aliado al lado de él que clase está está gracias por la marca gracias por la marca estaba de su pon entre el Mextrack ¿Qué tanque de verdad? es que todo lo que tiene todas las chucherías que tiene este tanque lo hacen lo hacen demasiado horripilante No, 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 que pasa, que pasa Ah, ya me fijé Y ya está, no tienes que decirlo más Nada más con solamente ver esa bandera ahí atrás Ya sé Y ya, los niveles de Q Los niveles de Q ya no sabe Sí, sí, sí Esa banderita de Franja va acompañada Con Una densidad de Q muy, muy, muy leve La cinta de munición de eso explota Me entero Me entero que explota la cinta de munición de la A ver, por aquí hay uno que se está escondiendo No, malvado Estos malvados Wow Bueno, ese es el capo Vamos a darle a este El 103, el Cheto Yo no sé para qué tiene esas Bueno, esas mallitas son para que no le disparen Con municiones de explosiva Para evitar Pero las municiones cinéticas no las puedes evitar con eso Está bien, no me lo dejas a mí No me la dejas a mí Hácelo al otro Viste, ahorita sí Viste, que se me la tuviste que dar a mí Bueno, vamos a ver Para acá Hay un helicóptero Escuchan No sé si es aliado Lo malo de las térmicas es eso Lo que comienza a ver Me gusta cómo gira la torreta O sea, tiene acción rápida Un 3-64 por allá Captó, captó Ok, le dimos en la munición Pero no Se negó De hecho, le dimos en dos Le dimos en la de entrada y en la de salida Se negó a explotar Esto sí Esta cosa es Esto es Literalmente Literalmente Esto es un origami tank No es porque sea japonés No, no, no Es literalmente Es un origami tank Mojado Mojado Porque ni siquiera De papel De arroz normalito No, no Está mojadito Estamos Porque Sencillamente le soplas Y lo que le soples Le entra Pero ¿Cómo es malévolo este tanque? Este tanque Con su movilidad Su agilidad La destreza que tiene El tiempo de recarga La munición Sus ópticas de última generación Su telemetro Es Y en 8.7 Es que es lo mismo que el Rui Cat Es lo mismo que el Yo creo que está mejor Bueno Tiene una cosa que no me gusta Y es que tiene la torreta un poquito más atrás Oye, Gallen Vamos a ver, chamo El asunto de los centuriones Que le disparas de frente Y no les entra Está fuerte, chamo Le estoy disparando con una munición cinética Que perfora 3 veces ese blindaje Ya A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mira, mira, mira Está bien Está bien, está bien Un grisantemo Yo con un strum Yo con strum Ok, el strum Ya le dimos en el motor Entonces hay que dispararlo Cuando tiene la tripulación No, no La estás disparando en el motor En la tripulación Estoy diciendo yo Tiene los tres tripulantes Sentados uno al ladito Al otro Agarraditos de la mano Todos alante Está como si fueran en una En una camioneta tipo pick-up Motor y transmisión Esa es una antiaérea Vamos a ver Vamos a colársela por donde Tenía el asunto de la munición Que es por aquí Ok, no le dimos De hecho, sí le dimos Pero no explotó Y bueno Así son A ver, qué más atagamos Por ahí Miren, miren, miren Uff Transmisión Creo que fue Transmisión O sea, tengo una transmisión Muy rara Pero bueno, tiene Eso es un objeto 268 264 Ya no me acuerdo Esa que dieron en el evento Yo me saqué el Corsair En vez de sacarme El tanque Y ya, listo Fuerré cámara Y estás bastante listísimo Porque no tienes ni siquiera El cañón ese adicional Que tiene Vamos a ver Si le puedo colar Aquí donde tiene El artillero Que lo tiene de este lado Ok Torreta de ahí enfrente Es súper dura Es como la del IS-7 La torreta Esta torreta de este tanque Es igual de dura Ahí de frente Igual que el IS-7 Vamos a volvérsela a colar Otra vez Por la parte de Exacto Por ahí por el motor La parte de atrás Que es un poquito más blandito A ver ¡Ah no! ¡Ah no! ¡No! ¡Alvado los botes! Vamos a A ratear Completamente No, vamos a colar Por aquí Cuidado 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 Es que es muy maleo O sea Tú sales en 8.7 Bueno Estamos jugando en 9.3 ¿No? Pero tú sales con un tanque Como estos Con térmicas Con munición flecha Con demás tonterías Que tienen estas cosas Que es de 8.7 Y es que hermano Es que tú Tú eres el némesis Tú eres Estos vehículos Vuelvo y repito Ruicat Este Los Los centauros El El guama chino O sea Estos vehículos Que dan entre 8.3 8.7 Que tienen térmicas Estas térmicas Bueno ¿El guama tiene térmicas? No, no tiene Creo que no tiene térmicas De última generación Pero No Pero bueno Tiene Que tiene esas térmicas Que tiene esa munición flecha Que tiene el telemetro Que tiene todas estas cosas Que tiene Que tiene este vehículo Es que miren Yo no hago nada O sea Yo no soy Literalmente muchachos Yo no voy haciendo nada Es el tanque Que lo está haciendo todo Me está delatando al enemigo Con las térmicas Le doy al telemetro Y el telemetro Me apunta automáticamente Solo Utilizo aparte de eso Utilizo el asunto De la munición flecha Que la munición flecha Casi Me di cuenta Que este si tiene Un poquito más de caída Esta munición Tiene un poquito Más de caída Y bueno Es cuestión de Pero bueno Y aparte de eso No hablemos de la movilidad Todavía no tengo motor Todavía no tengo motor Me lo estoy sacando Todavía no Y sin embargo Se mueve Es de verdad Que es una delicia De vehículo jugarlo Porque La movilidad Que te brinda Y todo lo demás Y bueno Estos vehículos Demás también Son Igual Es lo mismo Es lo mismo Creo que lo había comentado No sé si lo comenté Bueno Si no lo comenté Lo vuelvo a repetir Lo único que no me gusta De este vehículo Tiene la torreta Un poquito más atrás Tiene una cuestión Que una desventaja Que de repente Al principio No la notas Es que cuando estás Jogando el vehículo Te avanzas O te subes Un poquito con él Te vas hacia adelante Un poquito más Con él Te das cuenta De que cuando Intentas asomarte La trompa La asoma demasiado La trompa Pues la parte de adelante La asoma mucho La ponen muy Muy por delante Que tú crees Que no Te están viendo O que no estás visible Y si Si estás visible Y si te están viendo Y muchas veces Te atajan Y te terminan Colando alguna Por la parte de adelante Hay que tener Mucho cuidado Con eso Cosas que de repente El Gruycat Por tener la parte Como que más inclinada Hacia abajo No la tiene Pero este lo tiene Particularmente Los centauros No los puedo hablar Bien de ellos Porque todavía No he llegado ahí Trataré Próximamente De llegar a los centauros Es que miren esto Es que es casi Es casi abusivo Pues abusivo Se puede decir Entre térmicas Entre Entre todo Entre todo Lo que tiene Es horrible Es horrible Horrible Miren 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 esto Miren Me da Me da esta cosita El team contrario Me da Mucha cosita Está los enfrentando Y esto pasa Vuelvo y repito Esto pasa con el Roycat Pasa con el Centauro Pasa con el Guamachino Pasa con todos Estos vehículos Igual Se está en En protection Todavía Si no me lo hubiera Me lo hubiera merendado Con todos Con todos ellos Pasa lo mismo Porque entre Todas estas cosas Que tiene Es que Sinceramente Se los voy a decir Algunos me lo irán A tomar a mal Pero se los voy a decir Esto no es el jugador Esto es el tank No es el jugador Esto no es habilidad O sea Lo que ustedes están viendo No es habilidad Porque no estoy Utilizando nada De mi skill O sea No estoy utilizando Mi habilidad Para apuntar No estoy utilizando Mi vista Para ver Detectar a los enemigos Escucho un helicóptero Helicóptero Ahí viene O sea No estoy utilizando Nada O sea Estoy utilizando Los instrumentos Que tiene el tanque Y A ver A ver A ver A ver Tiene Tiene esa desventaja También No sube casi el cañón El cañón No tiene mucha Mucha subida Se me olvidaba Comentar Eso también La depresión Tiene la que tiene No Para decir así Vamos a decir Tiene la que tiene Pero tampoco No sube mucho Estos carros Así No tienen para subir Mucho el cañón A ver Donde está Pero son muy divertidos Son muy divertidos Dentro de lo que cabe En el sentido de que El vehículo lo hace todo por ti Y lo llevas Salidas Te destrozas Recomendado De hecho Recomendadísim Meterle talismán En el helicóptero A ver ¿A cuánto estás? Sí, debe de Debo llegar Porque la munición Se está desviando Hacia la Hacia la Derecha No entiendo Esto No se Está disparando La munición Se estaba Estaba No sé Ya implementaron La cuestión Del aire Bien Se quedó trabado Se quedó trabado Bien Ok Se destrabó Perfecto Supuestamente Van a implementar Una cuestión Que es De los discos Para los discos HDD Y con las cuestiones De los discos SSD Van a implementar Una cuestión De transferencia De datos No leí bien Porque se me puso Rápido en la pantalla Y saltó Tengo que buscarla La noticia mejor Porque no No me quedó No me quedó Del todo claro Esa cuestión Del asunto De los discos Estos HDD Y los SSD Según la transferencia De datos Para la descarga Sé que decía Algo Que vamos a tener Que descargar 15 GB Más No sé No entiendo Voy a tener Que volver A buscar Esa noticia Porque es que No me quedó Muy claro Como es el asunto Pero si Si es lo que Estoy pensando Que es que Van a implementar La cuestión De velocidad De transferencia De datos Por la cuestión De los discos Ya fregué Ya fregué Porque yo tengo Un disco magnético O sea Un HDD Y si Le van a colocar Esa ventaja A las personas Que están Telefriendo datos Con SSD Ya bueno Ya fue Ya fue Ya fue Para mí Ya fue Para mí Ya voy a tener Otras desventajas Más Aparte De gráficos Y memoria Y etc Ahora voy a tener La desventaja De la transferencia De datos Por disco Vamos a echar Una pasada Por aquí Con los puetes Con los puetes Y me eché A los dos Me eché A los dos Me eché Bueno Que hay que decir La verdad Eran ligeros Un antiaéreo Y un objeto Pero me eché Me los eché A los dos Con los pueticos Estos Piro técnicos Estos son De estos Que lanzan En las ferias Literal Literal Saben Los que ven En los anime Cuando son Las ferias Esas Que los japoneses Lanzan Esos fuegos Artificiales Bueno Esos son Los que llevan Este avión En las alas Los que acabo De lanzar Literal Literal Eso Eso mismo Es lo que lanza Vamos a aterrizar Que ya No se si me voy a dar chance Bueno La batalla Prácticamente La tenemos ganada Ahora Conclusión Que puedo hablar Como tal Del type 16 Vamos a ver Si me da chance Bueno Así No creo Para ver No se puede Bueno El asunto Con el type 16 Si Yo inclusive Recomendaría Hasta meterle El aliasman Porque estos vehículos Vuelvo y repito Y es que son vehículos Premium Ojo 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 al dato Porque son vehículos Premium El guama chino El guama chino El El Ruicat Los centauros Que de hecho Metieron ahorita Este centauro Español También Y son vehículos Premium Son vehículos Premium Y las prestaciones Y todo Son iguales A este vehículo Los battle riding Están más o menos Ahí dentro De lo que De lo mismo Y este vehículo Sinceramente Les digo Es un vehículo Idóneo Idóneo Para meter un talismán De hecho Cuando pueda Y tengo la oportunidad Si puedo Si Dios me lo permite Le voy a meter Le voy a meter Un talismanzazo Porque de verdad Que inclusive Para investigar Es Es que le metes Todas las mejoras Esto con todas las mejoras Y en 8.7 Es que Hermano O sea Te terminas de sacar El resto de Japón Pero Corriendo Literalmente Corriendo Si la batalla Yo creo que ya La batalla Está listísima Bueno Me hice unas Unas poquitas bajas Ahí con Con el avión Lo que más Me sorprendió Fue Que con los fuegos Pirotécnicos Que tiene El avión Mechado Bueno Eran dos ligeros Pero bueno Meché a los dos Ligeros Recomendadísimo Yo le había metido Un talismán Al Type 74 Para que me ayudara Pero claro Muchos antes Que metieran Estos vehículos Para que me ayudara A investigar Mucho más rápido Pero de verdad Que sale muchísimo Más a cuenta Agarrar este El Type 17 Y meterle Su correspondiente Talismán Porque es el mismo 8.7 Que el Type 74 Es lo mismo Y sacarse Este vehículo Y ponerle talismán Para terminar De investigar Todo lo demás Que te quede De Japón Porque es que En verdad Te lo vas a hacer Pero corriendo Literal No, ya no voy a llegar A hacer nada Con el avión Bueno, espero que les haya gustado Chicos Comenten Suscríbanse Y dejen su Like Chao Chao No, ya no voy a llegar No, ya no voy a llegar No, ya no voy a llegar No, ya no voy a llegar